Yo solo quiero estar contigo, bien sea aquí o allá, pero contigo no me dejes solo amor Que muero de dolor, se acaba mi ilusión Solo contigo, solo contigo, solo contigo, solo contigo Solo contigo, solo contigo, solo contigo, solo contigo Por favor no te vayas, que mi barca escalla a la orilla en la playa No me dejes solo amor, que muero de dolor Se acaba mi ilusión, si te alejas de mí, te vas, te vas Por favor no te vayas, que mi barca encalla a la orilla en la playa Yo solo quiero estar contigo, bien sea aquí o allá, pero contigo Solo contigo, solo contigo mi puña Solo contigo, solo contigo con cinta Solo contigo, solo contigo mi puña Solo contigo, solo contigo mi puña Yo solo quiero estar contigo, bien sea aquí o allá, pero contigo no me dejes solo amor Que muero de dolor, se acaba mi ilusión Solo contigo, solo contigo mi puña Solo contigo, solo contigo con cinta Solo contigo, solo contigo mi puña Solo contigo mi puña Solo contigo, solo contigo Solo contigo, solo contigo mi puña Solo contigo, solo contigo, solo contigo mi puña